Bienvenidos al sorteo 6081, estamos en Cafeterito Noche, para hoy sábado 26 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios y ahora muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el ganador, corresponde al número 2, 0, 7, 5, el resultado lo verificamos juntos, gana el número 20, 75, 20, 7, 5, número ganador de legado, esto es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy saludamos a todos los apostadores en su pía, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.